y aquí 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 a quien tenemos por aquí a rené santiago en el santiago rené santiago alán y perez como se llama alex 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 las cámaras no pica esto no muerde y tú y aquí camela muñiz nosotros somos de tel américa del programa nuestro mundo y más con él es la división nacional así que éxito daniel de qué escuela eres de la leónides morales de las piedras de la a mi alma más qué bueno y por aquí a quien tenemos las cámaras no muerden andrea vaqués valentín el pueblo de la haja y tú está dirigido de desayada es gracia del madera tú y tú no te meto con dan de dónde de las hajas también aquí diciendo presente en esta hermosa actividad en el pueblo de cabo no la cuna del betán se aquí no tenemos a estudiar tu nombre ariel ariel pero vamos por aquí vamos por aquí a quien tenemos aquí a la gaya sandra gallana la gaya carla gaya carla gaya de lo que haya de la haja ella es de lo que haya de la haja mi gente de lo bueno de los buenos de allá y estás en qué escuela morales yo ni demora esa misma materia estudia allí pero hace tiempito ya sabes tú puedes ser mi hija yo lo bendiga gracias por aquí mi gente seguimos a quien tenemos por aquí de qué organización su nombre aprenda lee de dónde de agua agua la organización soy intérprete de lenguaje de seña pero trabajo con una estudiante sorda en la escuela lola rodríguez de tío en san germán o divino melo de san germán de mi pueblo también vamos por aquí a walter rodríguez a su maya ok gracias cuál es tu nombre mi nombre es tanischa tanischa de que fue la organización segundo ruiz belvia hormiguero adiós miguero queda tienes 16 bueno mi gente aquí en la feria tenemos un recurso excelente da talleres también pertenece a una organización pero primero que nada danos tu nombre claro mi nombre es maria del carmen rodríguez morales y soy consultora en inclusión y accesibilidad y también doy diferentes talleres de lo que tiene que ver con empoderamiento y también ayudó a las empresas para que sean más inclusivas a la población con discapacidad cuánto tiempo lleva llevando a cabo esta actividad pues principalmente como conferenciante más de 11 años pero específicamente con lo que tiene que ver con el apoyo a las empresas llevo ya cuatro años mire mi gente ella es un digno ejemplo que cuando tú quieres hacer algo no hay limitaciones para que no lo hagan no hay edad no hay tiempo y tampoco hay este impedimento para poderlo hacer definitivamente lo importante es que lo queramos hacer y que tengamos claro nuestro propósito y seguimos hablando de la inclusión de la diversidad y todo nuestro valor así que siempre es un beneficio para todos gracias bella éxito gracias un placer ah 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 Con la ayuda de la sácarada y de mediante, mete pa'ca, ponla pa' arriba, arriba, va, 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 va. Viene, sube, sube, arriba, abajo, abajo, y mirad la vueltita, la vueltita, la vueltita, sube, sube, sube. Si, 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 si ¡Gracias! 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 Seguimos disfrutando mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!